Hola, ¿qué tal? Damos un rayadito ahí del mega sorteo de Super Gato Pero claro, corazón Ay, Dios mío, me pelé No, no te pelaste Guarda tu boleto, porque aún tienes la oportunidad de participar y ganar en los sorteos que se realizan el último domingo de cada mes por Divertido con Hochi Son 3.000 motores que estamos flipando y más de 25.000 premios debido a nuestro 25 aniversario Yo no me pelé, yo me lo saqué en el mega sorteo de Super Gato Yo rayé y rayé, un motor me saqué y ataplaca caco y seguro me dien Este es un proyecto de Opricale Proyectos